¡Suscríbete al canal! 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 bro chill pues sí como es mi caso porque yo no puedo usar todas las que tengo tengo muchísimas pero bueno yo no digo que sean de mala calidad pero no me parecen unas brochas que digas la leche muy bonitas sin duda pero desde luego de calidad andan ahí un poco justas menudo viaje que llevan o sea que eso pero que se ha roto y es un riesgo de que se puedan romper y que te pase eso no que se que salga el líquido que te tos a ver el líquido yo creo que es aceite me parece que es aceite de como de para el cuerpo pero bueno no sé qué es exactamente el líquido que tienen dentro entonces bueno pues no digo que no me hayan gustado están bien pero me parece que no son las mejores brochas del mundo entonces bueno si las encontráis baratas pues por por quitarlos el tener el capricho pues vale pero no me parecen unas bolchas por las que yo por ejemplo yo creo que he pagado 10 dólares que son unos 9 euros y pico pero no pagaría mucho más que eso o sea que pues este ha sido el vídeo espero que os haya gustado que se ha resultado interesante si os ha gustado dadle a me gusta suscribiros a mi canal que me hace muchísima ilusión y me anima a seguir subiendo vídeos si tenéis alguna duda o algún comentario alguna idea de algún vídeo que queréis en el canal dejadmelo abajo o también estoy en las redes sociales puedes buscar las direcciones en la cajita de información nos vemos en el próximo vídeo sed muy felices chao 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2